Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fetchu Channel, bienvenidos al segundo episodio de What Remains of Edith Finch. Pues eso, segundo episodio, lo habíamos dejado justo justo aquí, es la habitación de Eddie, la bisabuela, que abrimos ahora el árbol genealógico, y efectivamente Eddie era la bisabuela, tenemos al bisabuelo Odin, y luego pues no sé, parece que Walter es tío abuelo, supongo que Sam será tía abuela, supongo, no lo sé. Y luego tenemos a Calvin, Bárbara, que era una niña así como que parecía que, o sea, le habían hecho como una cajita de música antes. Bueno, hemos entrado en otra parte de la casa, ¿vale? Así que vamos a ver qué hay aquí, en la habitación de Eddie, la bisabuela. Vaya comienzo la anterior, ¿eh? El del episodio 1, macho. Bastante viste. Esta habitación, a ver, da miedo de cojones, o sea, yo soy un niño y no entro en esta habitación en la vida. Vale, dice, he tenido una extensa entrevista sobre un hombre topo que vivía debajo de la casa Finch, mi madre se puso furiosa. Supongo que... Mirad el cartel, ¿eh? Supongo que porque... Joder, ¿quién habla de un hombre topo? No había pensado de mí como Edith Jr. por un largo, largo tiempo. ¿Edith Jr.? ¿Se ha querido otra Edith? Buf, no quiero que se me escape nada, pero bueno. Un año se evacuaron la isla, pero Edith no fue de ir. Por unas semanas, ella fue una celebridad. Vale, parece que hubo como un incendio y que se negó a que la evacuaran. Edith, parece que es de estas... Sí, parece como que hay historias así un poco extrañas. ¿No? Ahora es con esto del dragón y demás que nadie se creía hombre normal. A ver qué hay aquí, chicos. Ah, mirad, estas movidas de... Ah, vienen de Noruega. ¿Esto no cambia? No, no puedo cambiar la foto. Vale, vale, no hay más de estas. Vale, perfecto. Es que a veces como que hay varias. Vale. Es que mirad los libros, tío, los títulos. Está lleno de libros. Joder, sí, es todo como de historietas y demás. A ver. Y aquí veremos algo. ¿No? No, 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 no me deja, no me deja mirar, chicos. Pensaba que sí me iba a dejar mirar, pero no me deja. Al menos yo no lo consigo. Aquí hay como esto de oxígeno, ¿no? Ahí lo veis. Y... Mira, construido en 1937 por Sven. Vale, aquí tenemos una puerta para irnos, sí. Perfecto. Vale, pasamos. ¡Hostias! El baño con la moqueta debajo. No sé qué es eso, tío. Estoy intentando como ver cosas. No hay mucho para ver, parece. Sí, vale, sí, la verdad es que sí. Ah, mira, a ver aquí, si esto lo podemos abrir. No creo, ¿no? Con esta llave mágica. Ah, pues sí. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Hay un secreto. Hay un secreto en este baño. Sí, vale. No está en el armario. ¡Hostia, chaval! Eh, joder, cómo me ha molado, tío. Vale. Calvin Finch. Joder. Vale, una cámara de fotos, ¿vale? Aquí es donde, vale, la... Donde la revelaba, ¿no? Yo creo. Bueno, yo creo no. Donde la revelaba, coño. Bueno, vamos a ver algunas. Es como, mira, como astronautas. Ese, ¿quién es, tío? Calvin Finch. Vale. Oigo ruidos, tío. Estos juegos me ponen nerviosillo. Y no creo que sea un juego de... De miedo, pero... Por ahí no puedo... No puedo meterme. Sí, sí puedo, sí. Vale, vale. Milton pone. ¡Hostias! Vale, vamos a empujar la silla. Espero no haberme dejado nada. La verdad es que está súper interesante, ¿eh? Mola. ¡Oh! La habitación de Calvin y tiene... Hostia, tío. De verdad, esta casa es súper rara, ¿eh? La casa es muy rara. No me lo neguéis. ¿Capturado? ¿Qué pone aquí? Bueno, me imagino que al quitar esto... Sabía que tenía un hermano gemelo y que nunca hablaba de él. Tíos y tías. Vamos para arriba, va. Vale, me vuelvo gustando un poco más a mi madre. Mira qué guapo. Esto sí que mola, ¿eh? Fue una habitación de niño y tal. Y aquí tenemos una notita. A ver qué hay. Vale, habla de su hermano gemelo, del que se supone que no se hablaba mucho. Vale. Y ahora somos él, supongo. Mira, tenemos un... Una... Una... Oh, ¿cuánto es eso? Hostia, macho. Ya. Pues es de día. ¿Qué pasa? Dije que girar es imposible. Tengo que darle mucha caña, ¿no? A ver, yo creo que tengo que hacer esto, ¿no? No sé. Hostia, qué pasado, tío. Vale. Hostias. Hostia, pues no sé, ¿eh? Y tiene como lo de astronauta, tío. A ver, sí que esta historia, en ese sentido, sí que parece un poco más real que la anterior. O sea, en el sentido de que yo qué sé, igual haciendo el tonto con un columpio se mató, tío. Sin embargo, la anterior era como... Está comiendo de todo, es un monstruo, es un gato. No sé. Vale, eran gemelos. Sí, lo acuerdo, ¿no? Claro, mira, dos camas, vale, vale, sí, sí, sí. Ay, mire, podemos subir por aquí. Está lleno... No, no podemos subir mucho más. Está lleno de... De libro. Vaya, esto me lo he perdido. Es como que se alistó en algún sitio, parece. Vamos a ver qué hay aquí, chicos. Aquí habrá algo. Vale, lo abrimos. Es como una marisopa. Y para arriba. La casa está llena de estas mierdas, eh. Qué coño. Bueno, vamos, chicos. Realmente no sé qué está pasando, pero parece como si estuviésemos reviviendo... Sí, es como si... Uff, ¿saldremos por aquí ya o...? Espera, voy a ir hasta el final. Es como si estuviésemos viviendo las historias de los niños, de la gente, cada vez que llegásemos a sus habitaciones, ¿no? Es que no sé si ir primero... No sé, tengo dudas. No tengo ni idea, entonces, bueno, vamos a ir por aquí, a ver. Vale, salimos por aquí. Vamos a ver si eso vuelve a entrar, ¿no? Ah, mira, esta es la casa. Vale, Odin, el padre de Eddie, construyó esta casa. El padre de Eddie. Mira, Bárbara. A ver. Hostia, qué turbio esto. Mira, tiene como eso de... Sí, como si fue... Mira, hay cosas de pelis. ¿Y ese...? ¿Qué es eso, tío? Será como un cartón, ¿no? El tipo ese raro con la niña, ¿eh? No me mola nada eso. Uf, voy a dejar de mirar. Y del 44 a 60. 16 años, nada más. Vale, pero aquí ya hemos estado, ¿no? Bueno, mira, tenemos aquí otro... Sí, como que fue una estrella, ¿no? De cine. A ver, voy a volver, ¿vale? Voy a volver, que no sé si puedo. No, no me digas que no puedo. Sí, sí puedo. Voy a volver porque tenemos otro huequecito por aquí. Y esa es la casa, realmente. Milton. ¡Hostia, la habitación que hemos visto! Mira, mira el cartel. La música es turbia, ¿eh? La música es turbia. Acabamos de entrar a la habitación. Mira, tiene como premios. No sé si Oscars o así. Esto ya no me mola mucho, ¿eh? Nunca pensé lo duro que debe ser después para ella. Vale. ¡Historias terribles! ¡Horribles! Hostia, sobre la muerte de Bárbara y han guardado esta... Esta será otra historia, chicos. El final sorpresa de Álvaro. Lo pone ahí arriba a la derecha. Joder, tío. Esta historia parece más turbia, ¿eh? Ah, porque gritaba. Vale, vale. Vale. Hostias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Toma ya, hombre Vale Ojo Madre mía Otra vez chicos, música de viernes 13 parece Subir por aquí, ¿no? Venga va, run Qué guapo está hecho esto Artísticamente quiero decir Muy bonito, me gusta mucho Hostias, un patín Ya no tenemos miedo Vamos a reventar lo que sea Como si es mi hermano, lo reviento Hola Eta ¿Cómo me asustes, tío? Hostias, qué cojones, tío Vamos, hombre Vale Ah, es que soy yo Vale Sal por aquí Por donde sea Por ahí Esta es la habitación de Molly Y yo creo que vamos a salir por la ventana No sé El pez no está Vale Pues por aquí No sé Te reviento, eh Cuidado Vale, hay que bajar Vamos Mira, si bajo lento Es porque no va a estar debajo Estoy seguro de que no va a estar Pero segurísimo, eh Cuando baje no está Mira Lo sabía Hostias Estoy acojonadillo, eh Lo digo Ya lo confirmo Para que lo vayáis sabiendo, eh Es la verdad Hola Hostia puta ¿Qué coño, tío? No me jodas No me jodas Pero, tío Pero, tío No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Bueno, 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 bueno Seguimos con las cosas, fijaos Con las cosas raras O sea que a Barbara la mataron Dios, tío Cosa más rara O sea, tenemos el caso de Molly Que teóricamente se la come un monstruo debajo de la cama Vamos a decirlo así Tenemos el caso de Calvin Que muere Después de dar vueltas con un columbio Entiendo Y tenemos el caso de Barbara Que muere Porque la matan en su casa Un grupo de personas que estaba loca Más o menos así No, no Sal, sal Vale Joder A mí esta historia me ha encantado, eh Me ha gustado muchísimo Como juego, digamos Como O sea, como historieta Está muy currada Me ha gustado mucho Vale, pues no sé qué más podemos hacer aquí Parece que nada, ¿no? Yo creo que nos vamos a volver No parece que se pueda hacer nada Lo que yo quiero hacer ahora ¿Podré salir por aquí ahora? No Lo que yo quiero hacer ahora, chicos Es irme a Voy a ir a la cajita de música Sí, voy a salir por aquí Voy a la cajita de música Que yo creo que estaba por aquí No hemos subido más pisos Me parece Uf, la verdad que no sé dónde está, chicos Pero voy a intentar ir Porque se supone que tengo una llave Esta es la habitación que vimos Vale, pero ¿dónde está la cajita de música? Quiero encontrarla Sé que hay más habitaciones aquí Parece que aquí arriba no está Aunque yo pensaba que estaba aquí arriba Igual está más arriba Pero vamos a buscar la cajita de música, ¿vale? Ah, mira, es que aquí hay otra cosa Quiero la cajita de música Luego vemos esto Igual está más abajo, chicos Tiene que estar más abajo No hay más sitios Para ir Así que vamos a intentar buscar la cajita de música Hay poca... Veo como poca luz Mira, aquí está Vale Pues vamos a hacerlo, ¿vale? Y vamos a coger la llave Teóricamente es así Ahí está Vale, perfecto Y aquí está la llave Hostia, pues me está gustando mucho el juego La verdad Vamos a ver cómo acaba Porque realmente yo no sé Qué he venido a buscar aquí Respuestas, teóricamente, pero... Uf Oh, pero un billarín Bien, ¿no? A mí me ha encantado jugar al billarín Bueno, me encanta Hostia, ¿qué ha pasado ahí? Y os digo una cosa Os vais a reír Pero hubo una época que era Que jugaba bastante bien Con efectos y demás Colocando la bola blanca Para la siguiente bola Bueno, lo que se debería hacer, ¿no? Me encanta, me encanta el billar Hace mucho que no juego Pero me encanta Este es con lo que se lesionó el otro ¿No? Que se lo tuvieron que llevar Ya, normal, también te digo Vale, no veo nada para abrir Ni para toquetear Por aquí Yo no veo ningún puntito blanco Ni nada Así que Vamos a seguir avanzando Aunque esto es súper turbio Vale Unos paquetitos Mira, aquí tenemos algo Ah, la nevera Regalos, sí Vas a ver tú qué regalitos Mira, mira Mira el regalín Que hay aquí Hostias No veo nada No veo nada Es como un pasadizo ¿A dónde había Walter? Vamos a ver Pues vamos a ver A dónde había ido Walter De la muerte de Barbara Se marchó lo más lejos posible Joder, tío Ah, pero Walter Un segundo Walter Teóricamente Walter Es El hermano de Barbara Claro, es el hermano pequeño De Barbara, ¿no? Es el que estaba debajo de la cama Sí, sí, sí Vale, vamos a ver Si sabemos algo más de Walter Vale, un patrón Vamos a ver ¿Qué patrón? Hostias Es turbio Esto que acaba de decir Porque es como si Le fuese a pasar a ella, ¿no? Aquí tenemos otra historia, creo Hostias ¿En serio lleva 30 años ahí? No me jodas Hostias Vale, estoy haciendo como una rutina Y vuelvo a hacer lo mismo, chicos Como que hay un monstruo, dice, según él Por eso no sale de ahí Temblores Dice que hay Cosa más rara, tío ¿Qué pasa? Se detuvo No había ruido, ¿vale? Parece que ya no está Quizás en caso de esperar, dice Como yo me cansé de tener miedo Pues venga, tío Walter, macho Creo que es Walter Que estamos hablando Vale, nos podemos mover Vale, no quiere seguir esperando Tengo que marcharme mientras puedo hacerlo Vale, vamos a ir directos aquí No sé si nos dejamos algo Pero no parece un juego Tipo aventura gráfica, ¿no? Donde tengamos que Que coger cosas Guardarlas Usarlas después Parece más eso Un walking simulator Donde nos van contando historias Y donde tenemos que movernos simplemente Es interesante, sin duda A mí me está resultando súper interesante Este es el pasadizo Por donde hemos Sé que está ahí fuera En algún lugar Lo que fuera que mató a Barbara Cuidado porque Y a Molly Cuidado porque O sea, cuidado no Las letras No las leo Y Calvin también Las letras no las leo muy bien, chicos Es verdad Son un poco raras Están así Son letras modernillas Quizá todo esto se une Vale Valiente, tío Venga Venga, coño Vamos, joder Pero corre también, ¿eh? Vale O un mes O una sola semana No, tío Hostia puta Qué putadón, hermano De verdad Qué putada, chicos Walter Del 52 al 2005 O sea, tenía 53 años Dios mío Mira, con la barba Y demás Vale, pues A ver, chicos Estas son las historias Que tenemos ahora mismo Vamos a cerrar esto Porque yo creo que Lo vamos a ver mejor Desde aquí Pienso Mira, está guardando Puede ser momento Para abrir Este es el árbol genealógico Como lo tenemos Y nos han contado Cuatro historias De momento La primera ha sido La de Molly Que es la que sale La que necesita comer A saco Y que se va comiendo De todo Y que acaba siendo Según ella Engullida por el monstruo Que ella era antes Bueno, no lo sé Luego tenemos la de Calvin Que es la siguiente Que hemos visto La del columpio Que da vueltas Vueltas y vueltas Hasta que empieza A coger Demasiada velocidad Y como que se suelta Y cae un poco A un acantilado Y luego tenemos La historia de Bárbara Que es la del cómic Que la mata Gente en su casa Teóricamente Y ahora hemos visto La de Walter Que está ahí Que se esconde Por lo que le pasó A su hermana Bárbara Que está 30 años Escondido En un En un sótano Con un montón de comida Y que cuando decide Echarle ganas Y salir Echarle valor Y salir Sale por un sitio Donde Por una pared Que rompe Sale a una A una vía de tren Parece que abandonada Pero por lo que se cuenta Aquí parece que Le atropella al tren Ha sido bestial Yo no me lo esperaba En este caso Y yo creo que Este episodio Este segundo episodio Lo podemos dejar aquí Me está gustando mucho Yo no sé que está pasando Y de momento No sé sacar ninguna conclusión Porque como digo No tengo ni pajolera idea De lo que va el juego De verdad os lo prometo Y yo creo que se nota Así que vamos a dejarlo aquí Porque hemos guardado Es el segundo episodio Insisto Espero que os haya gustado muchísimo A mí me está gustando mucho Me está entreteniendo mucho La verdad Aquí haciendo estos episodios Como vosotros Si es así Lo único que tenéis que dejar Es un me gusta al vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Compartidlo también Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao